Hola, bienvenidos. ¿Qué tal? En. Hoy les traigo un video más y les rego un maestro. En mi clima. Bueno, si no es que todo estos robots, les voy a dar mucho más. Les pido que les pongan un video anterior de la empresa. Y les pongan un botón. ¿Qué tal? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!